Buenas noches, señor Rodríguez Zapatero. Gracias por atender mi llamada. A ver si a partir de hoy consigue cambiar la opinión que tengo de usted. Sí, porque lo del síndrome Moncloa es absurdo. A ver, la mosquita. ¡Quítame la mola! ¡No te vayas! ¡Enséñame a volar! ¡Usted no está bien, balazo sobra! Estoy perfectamente. Como decía Xenica, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto va. La gran vida de Moncloa va solamente por ti. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!